Hola, soy Pamela Torres, la directora de Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales. En esta oportunidad te quiero compartir que nuestra Escuela de Enfermería de nuestra institución firmó un convenio con la RNAO el 7 de enero del año 2021. ¿Qué significa esto? Al firmar el convenio de cooperación para poder desarrollar las guías de buenas prácticas implementadas en nuestro currículum, ocupando lo que es la enfermería basada en la evidencia y hacer un currículum mucho más potente y sustentable en el tiempo. ¿Qué es la RNAO? La RNAO es una asociación de profesionales de enfermería de titulados, practicantes y estudiantes de Ontario, Canadá, que desde 1925 promueven políticas públicas de salud para mejorar el ejercicio de la enfermería. Junto con esto, esta asociación ha firmado convenios con muchas instituciones en nuestro país, desde el Ministerio de Salud, con hospitales y campos clínicos que tienen convenio con nosotros y también de otras casas de estudio. Para la Escuela de Enfermería, este convenio marca un hito muy relevante, ya que sabemos que este nuevo desafío nos vinculará con otras casas de estudio, con otros programas de enfermería y también con instituciones de salud, de manera de poder desarrollar la enfermería basada en la evidencia, utilizando estas guías de buenas prácticas para mejorar la calidad de atención a las personas, familias y comunidad. Al cabo de tres años y cumpliendo con la normativa del convenio, nuestra universidad y nuestra escuela puede optar a ser un centro de excelencia en el cuidado, lo que marcará una gran relevancia porque nos va a visibilizar en todo el país y también generar estas redes nacionales e internacionales. Y por segundo, también nos va a ayudar a mejorar la calidad de formación de nuestros propios profesionales de nuestra Escuela de Enfermería. Te invitamos entonces a participar como comunidad, a impregnarte de este modelo que hemos incorporado en el plan de estudio para poder tener una semántica común y comunicarnos con los campos clínicos, comunicarnos con las comunidades y poder mejorar, cierto, la calidad para quienes son las personas, comunidad y familia. Te esperamos.